La Unión Nacional de Juristas de Cuba, con sus más de 18.000 miembros, apoya activamente el proceso de referendo constitucional con su contribución a la cultura jurídica del pueblo cubano y su completo dominio de los derechos, deberes y garantías derivadas de la Carta Magna. Así lo manifestó José Alexis Ginarte Gato, presidente de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Juristas, durante la reunión de la organización con la Junta Directiva de la Provincia de Santiago de Cuba. La constitución que tendremos en los próximos días refrendará y será un punto de partida para las modificaciones de sucesivas leyes que también nosotros necesitamos que sean leyes que en su desarrollo fortalezcan el espíritu de trabajo, de lucha, de consagración y los valores que en Cuba siempre han fortalecido todo el proceso de redacción de nuestros medios. La participación de los juristas en la conformación de las comisiones electorales, el control de la legalidad y aplicación de las normas jurídicas implementadas por el sistema electoral para el proceso de referendo, también fueron analizadas. A criterio de los profesionales, la ley de leyes acentúa la participación ciudadana al ejercer su derecho electoral para aprobar el texto el próximo 24 de febrero. Lo más importante es que el país se fortalece pensando en su presente y futuro. Se mantiene lo auténtico, el legado histórico, la continuidad, las conquistas del pueblo, de la revolución, tiene visión también de futuro, hacia adelante, mirando el desarrollo necesario, pero además es superior porque ha ampliado, ha completado, ha actualizado el catálogo de derechos de los ciudadanos, de deberes y sus garantías. Kenya Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.